Esta es para el cumpleañero y su mejor amiga. No puedo creer que todo este tiempo fuiste mayor que yo. Deberías llevarme una película para chicos de 13 años. Oh, sí. No, estoy bromeando. Nunca te pediría que rompieras la ley. Es gracioso que ahora tenga que levantar la mirada para verte. ¿Gracioso bien o gracioso mal? Gracioso bien. Oh, Steven se está divirtiendo. Sí que sabemos hacer una fiesta. Discúlpame un momento, Connie. Voy a ir a refrescarme. Ya regreso. ¡Oh, cielos! Si pudiera seguir con esto por el resto de mi vida, nadie sospecharía que yo... No, 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 y no. No, no, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 somebody seen it.